Hola, soy Octavio Pintos y los invito a recorrer la naturaleza argentina y sus parques nacionales en mi nuevo libro Argentina Natural. Descubrí la flora, la fauna y los paisajes silvestres más fascinantes de la República Argentina. Vos también podés ser protagonista en la protección de la naturaleza. A través de los parques nacionales y las áreas protegidas, conocé las 18 correcciones que la convierten en uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo.